hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenido nuevamente a su canal de filósofos 777 y siguen saliendo las marañas desde españa nuevos documentos dan pista sobre una trama de pagos ilegales que involucra a altos cargos de hugo chávez con el diplomático de la era de rodríguez zapatero así es en españa se descubrió nuevos vínculos del ex embajador español en venezuela raúl morodo con la corrupción estatal petrolera venezolana pedevesa la unidad de delincuencia económica y fiscal udef dice que morodo pagó a un colaborador de jose vicente rangel cuando era vicepresidente de hugo chávez la transacción se hizo en miami para conseguir contratos millonarios de la petrolera estatal pedevesa en un informe que fue reportado por el diario el mundo se analiza documentación intervenida en los registros de morodo quien fue embajador de jose luis rodríguez zapatero en venezuela este otro aliado de morodo dentro del chavismo quedó identificado como rené arreaza un hombre que fungía como coordinador de la vicepresidencia y mano derecha de jose vicente rangel el político fue el número 2 de chávez durante 7 años arreaza habría participado en las negociaciones y en los contactos iniciados por alejo morodo hijo del embajador de zapatero quien colaboró con la implantación de sociedades extranjeras y de otras en el país sudamericano fruto de esta representación de arreaza en venezuela se explican los pagos que se realizan por parte del investigado alejo morodo a la mercantil march ltd con sede social en miami eeuu estas operaciones fueron develadas por este periódico y ascienden al menos a 61 mil euros un nuevo informe de la udef también cita al zar del petróleo a rafael ramírez y a ali rodríguez araque el ex secretario general de entes corporativos de pedevesa álvaro ledo y al ex vicepresidente de la petrolera diego uzcategui las mercantiles entre morodo y pedevesa se remontan a juicios de las relaciones investigadores a 2006 cuando todavía él era embajador del gobierno español por este motivo la udef afirma que el ex alto cargo socialista utilizó testaferros para evitar problemas de incompatibilidad con su cargo en esta línea le atribuye la firma de contratos con pedevesa a través de la sociedad intercartera desarrollo sl allí estaría según la policía dos testaferros de morodo josé luis rivas y guillermo muñoz las sociedades vinculadas a morodo brindaban a pedevesa servicio de asesoría jurídica en posible negocio en portugal y españa agregan la investigación policial para la realización de dichos servicios añade la policía judicial la familia morodo se aprovecharía de sus buenas relaciones con autoridades de dichos países al mismo tiempo trataría con personas bien posicionadas dentro del chavismo como el citado colaborador de jose vicente rangel de esa manera obtendrían contratos que les reportaran altos beneficios esa relación comercial con pedevesa se mantuvo al menos hasta finales del 2014 la fiscalía anticorrupción contabiliza el dinero desviado a morodo y a sus socios en 35 millones de euros el ex embajador español sólo admite que su hijo percibió una cifra próxima a los cinco millones de euros como les parece siguen saliendo las marramusias de esta gente pues ya jose vicente rangel pasó a acompañar al zambo de sabaneta queda el resto hasta aquí la información como siempre un abrazo rompe costillas se te quiere mucho mil bendiciones no olvides comentar acerca de este asunto y 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